La escuela de jockeys y variadores se inauguró en mayo en el hipódromo de las Piedras. Se habían anotado 89 personas de los dos sexos y de allí se seleccionó la primera generación, que son 20 personas, 20 egresados. Uno de ellos nos acompaña hoy y es Mauricio Valdés y el otro es Miguel Heredia, el profe, el docente. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bienvenidos. Un gusto estar acá. Bueno, estamos hablando de la primera escuela de jockeys en Uruguay. De este ciclo de Hipódromo Nuevo, sí. Ah, ya hubo otras hace mucho tiempo. Era dirigida por Arturo Piñeiro. Bien. Vamos a explicar a la gente qué es lo que se hace en esta escuela. O sea, la gente se anotó, se anotaron estos 89, ¿cómo se empieza a hacer la preselección? ¿Cuál es el filtro? Ahí está. Comenzamos con una prueba de quitación, con todos los muchachos anotados. Y de ahí se va sacando los que están más capacitados para andar al caballo y se va seleccionando. ¿Y por qué surgió la necesidad de una escuela de jockeys? ¿Estaban faltando? No. No, no. El jockey en Uruguay nace de todos lados, pero la escuela de jockey es conveniente para muchas cosas. Para el comienzo, para no tener imperfecciones, que siempre va a haber, igual van a haber, pero es imprescindible en la escuela de jockey. Porque ganan otras técnicas. Es muy competitivo, ¿viste? Es muy competitivo. Hay muy buenos jockeys corriendo y es muy competitivo, entonces tenés que prepararlo lo mejor posible. Porque es para que aprendan a combinar bien técnica con... Los tiempos, la distancia. Bien. A ver, ¿pero era necesario profesionalizar la formación de los jockeys y los variadores acá? Sí, 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 iba a ser mejor. ¿Se notaba, por ejemplo, que en algunos faltaba esa formación de haber hecho un curso, una carrera? Sí, se notaba. ¿Se notaba? Se notaba. Incluso hubieron aprendices que empezaron a correr sin haber hecho la escuela antes de formarse la escuela y algunos tuvieron que ir a la escuela. Ah, mirá. ¿Y qué es lo que hace un variador? Porque el jockey está, sabemos lo que hace. ¿Qué hace el variador? Y el variador viene a ser, o puede ser un variador, un galopador, solo galopador, o puede ser un variador y a su vez peón del caballo. Y el jockey tiene que ir a entrenarse todas las mañanas junto con el caballo o con los caballos que corre. Y después tiene las competencias en la tarde. Bien, pero ¿y al variador qué tipo de formación le hacen en el curso? ¿Qué entrenamiento tiene que hacer? Porque ahí distinguen, ¿no? Seguro, seguro. El variador tiene que aprender, por ejemplo, a levantar una mano a un caballo, una pata, a lidiarlo dentro de un bó. Que es un caballo de carrera, estamos hablando, ¿no? Entonces tienen sus mañitas. Y son como más loquitos también, ¿no? Bastante. ¿Y qué perfiles tienen los 20 primeros egresados? ¿Por qué lo consiguieron? Y como tú dijiste, se fue haciendo un filtro y se fue quedando los mejores. O sea, los mejores para nosotros, los que estaban más capacitados. Aparte, es algo psicológico también, ¿no? ¿Por? Y porque en esto de los caballos tiene que funcionar un poco bien la ala. Según como vos interpretés la carrera. Vos no tenés por qué correr porque corrió tu tío, o porque vos tenés que correr porque tenés ganas de correr. Te gusta hacer jockey. Primero, hay algo fundamental. El físico tiene que ayudar. ¿Pasó que alguno de los 89 llegó y ya dijiste, no, pero pará, lamentablemente vos no tenés físico de jockey? Pasó, sí, pero no pudimos decirle así directamente porque... Porque a veces rompe los ojos. Rompe los ojos. Pero la prueba equina se la dimos igual. Se la hicieron igual, ¿no? Sí, correspondía. Correspondía. Seguro. Es como si vas a jugar un partido de fútbol y te tocaba una vez y te levantaste para tu casa. Sí, 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 claro. Pero qué pasa que hay veces que tal vez es imposible. Si no tenés físico para jockey, ni lo intentes. Pero cabía sobre la prueba. Bueno, ¿cómo es tu historia? A ver. Bueno... ¿Por qué fuiste, Mauricio? Fui porque para mí era un sueño llegar a correr en Maronia, ¿no? Sí. Y está. Siempre desde chico con los caballos. ¿Tenés algún familiar jockey? Sí, o sea, ahora mi padre es cuidar, pero fue jockey. ¿Tu papá fue jockey? ¿Cómo se llama tu padre? José Valdés. José Valdés. Y a ver, a vos, ¿el físico te ayudó? Porque si hubiera sido medio rellenito, más alto, más grande, ni ibas, ¿no? Más o menos, se ve que tu viejo te dijo también. Sí, sí. Andá que podés tener condiciones. ¿Y desde qué edad montás a caballo? Ah, desde muy chico, los cinco años, seis, ya estaba con caballo. Ya andaba. ¿Y habías hecho equitación ya? Equitación no, no. Siempre con el caballo, o sea, corriendo penca y raídas fuera. Ah, bueno, pero corriendo raídas fuera. Sí, sí, sí. Siempre vinculaba al caballo. Bien, ¿y el sueño es correr entonces algún día en Maroña? Ya lo hice, ya. Ya lo hice. Ah, bien, ¿cuándo corriste en Maroña? Debuté el viernes pasado en Maroña. ¿En una carrera del fin de semana? Sí. Mirá, ¿y cuántos años tenés? 18. ¿Es una buena edad para debutar? Sí, sí, sí. Y esto es gracias a la escuela, o sea, la escuela le permitió ahora llegar a Maroña y debutar. O sea, que empezaste a ganar tus primeros pesos como jockey. Claro, sí, sí. Bueno, notable. Lo que yo quiero saber es, a ver, ¿por dónde viene la pasión por el turf? Porque vos decís, a tu familia, a tu viejo, pero ¿eras de chico de sentarte a ver las carreras? Sí. ¿O te gustaba más fútbol u otras cosas? No, no, siempre me gustaron el mundo del turf, me gustaba siempre de chico. Lo único que hacía era eso, me iba a ir al caballo nomás, y más bien eso. Y me imagino que te gustarán mucho los animales también, ¿no? Sí. Bueno, a ver, decime, contame cosas o historias de los otros egresados, o condiciones, nombres, tirame nombres a alguno que vos digas, bueno, este dentro de 10 años va a ser un CRA. No, eso es imposible. Pero te voy a decir que ahora para esta semana ya salen dos aprendices más. ¿Para Maroña? Sí, para Maroña y Las Piedras. Truccelli y Leandro Quintero salen para el próximo fin de semana, ya firmaban monta hoy, y ya para dentro de 15 días también salen dos muchachos más, porque los vamos sacando escalonados, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Porque siempre hay un defectito para... Y van a ver, y van a ver. Sí, sí. Vamos a empezar a contar detalles de los cursos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sea? ¿Cómo son los cursos? A ver, ¿qué hay? No, ojo, ojo que, está bien, está bien, le echa la pregunta, porque en la escuela no solo se enseña a montar a caballo, sino hay ética y reglamento, orientación cívica, hay un profesor de gimnasia, tenemos un doctor también. Tiene que haber alguien de nutrición, supongo, ¿no? Hay nutricionista. Pues la alimentación es clave acá. Es clave. Hay un psicólogo, que es el coordinador general, o sea que hay un equipo en esto, ¿no? ¿Y cuánto dura? Porque ¿cuánto dura en horas? Son como cinco horas de... Eran, sí, algo así, cuatro o cinco horas. ¿Y con qué frecuencia semanal? Ah, todos los... de lunes a viernes. Ah, de lunes a viernes, intenso, como ir a laburar, como ir a la facultad. Como ir a la escuela, como ir a comer, exactamente. Intenso, ¿y qué fue lo que más te gustó del curso? Ah, hay muchas cosas, se ha aprendido lo teórico, lo práctico. Ahí está. Sí. ¿Y hubo alguna prueba escrita difícil? Hubieron. ¿Ah, sí? Sí, hubieron. O sea que tuviste que estudiar. Sí, sí, las pasamos bien. ¿Y aprendiste algo de alimentación sana en este curso también? Sí, muchas cosas. Porque por más que vos debes tener genética que te favorece, que no engordás, sos flaco, capaz que no comías tan sano. A ver, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se maneja el tema de la alimentación? No, ellos lo aprenden con el paso, pero el este no era tan liviano, pero él cuidándose de a poco y con preparación, él llegó a pesar lo que pesa. Ah, vos ahora durante el curso perdiste peso. Sí, y él y unos cuantos más. Unos cuantos. Seguro, los fueron llevando escalonados, ¿viste? Pero la verdad que eso habla muy bien de ellos. No se dejaron estar con el tipo. Porque tuvieron disciplina, claro. Disciplina, es lo que se pide. A ver, pero contame claves de la alimentación para ellos. ¿Qué les piden para empezar? ¿Qué cosas tienen que eliminar de la dieta? El pan, la grasa. Ahí les van a pedir, por favor, muchachos, no manpan. Sí, por favor. Refresco cola, tampoco. No, no, no. Eso, ni verlo. ¿Eh? Ni verlo. ¿Ni verlo? Ni el domingo. Ni nada. Porque viste que uno se puede poner... Sí, a veces después que corres un domingo un par de vasos de Coca-Cola te podés... Pero ya está. Ya está. A partir del lunes es muy estricto el tema. Y qué cosas les dijeron que empezaran a consumir. ¿Qué alimento es bueno para la dieta? Y verduras, frutas. Verduras, frutas, seguro. Mucho. Carne a las brasas o a la plancha. Pollo a las brasas también. O sea, pasta. Pero pasta en determinados días. Sin tuco. Ah, sin tuco, sin salsa. Pero para pasta... La energía. En cualquier día, el carbohidrato... Según cómo estés de los kilos. Porque no te aumenta nada. No te aumenta nada. No te aumenta nada. Vos me decías recién que en algunos momentos, en algunas horas clave, el jockey ni siquiera puede tomar mucha agua. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si corres de tarde una carrera, de mañana no tomes mucha agua, ¿no? No tomes agua. Sí, está. Lo esencial, digo. Pero lógico, hay gente, por ejemplo, que corre 5 o 6 carreras media de corrida y no puede estar sin tomar agua. Tiene que tomar un trago de agua o algo porque si no se deshidrata. Claro. Digo, gasta mucha energía en una carrera. Y si es un día de calor de 30 a 32 grados, esos días pesados, es de la bici. Es cierto que algunos de los jockey más pesados en una época lo que hacían era pincharla abajo de la botella un poco, la pinchaban para no empinársela toda. Seguro, el tapón, el tapón, el tapón. Era como que la destapaban de abajo, ¿no? Sí, el tapón, seguro. Para refrescar. Porque si te la empinás sin tapón. Sí, ya pesás más para la próxima. No te aguantas tampoco. Claro, claro. Es cierto, sí. Bueno, ¿cómo es el tema económico para un jockey? ¿Qué futuro económico tiene? Y es bueno. Se gana bien. Sí, sí, sí. O sea, ha cambiado. Ha cambiado. ¿Pero para bien o para mal? Para bien. ¿En Uruguay cambió para bien? Para bien. ¿Desde que el hipódromo en 2003 pasó a ser lo que es ahora? Sí, sí, para bien. Por eso digo lo que te digo que está muy competitivo el asunto. Entonces hay que prepararse lo mejor posible. ¿En qué cosa se nota que está más competitivo? En que lo... ¿Vos decís que los jockeys son más profesionales, están más preparados? Y todos los profesionales, los entrenadores también. Entonces, aparte, digo, vienen perfeccionados de otro lado también. Han entrado brasileños, jockeys brasileros también. Hay muy buenos jockeys uruguayos también. Sí, ¿no? Seguro. Entonces tenés que competir con ellos y no podés ir a competir así nomás. Un jockey que no es estrella, ¿no? Uno del montón, uno más. ¿Cuántas carreras te corre un fin de semana? Sí, puede correr. ¿Siete puede correr? Sí. Entre sábado y domingo, siete. Sí, puede correr siete. Bien. ¿Y ahí cuánto es el promedio de plata que se gana por fin de semana? Y eso según porque es a comisión. Es según los premios que corras, ¿viste? Según las carreras, claro. Exactamente. ¿Son premios importantes clásicos o no? Exactamente. Son distintos los premios. Y el jockey va un 10%. Pero un jockey puede vivir solo de su trabajo de jockey. Si le pone disciplina y empeño, no tiene ningún tipo de problema. Mirá. Bien. Bueno, vos ahora, a ver, sos egresado de la escuela, pero tenés pensado hacer algo más de estudio o ya dedicarte a la carrera. No, no, no. Solo el jockey. Solo el jockey. ¿No te interesa hacer otra cosa? No, no. Nada más. Es tu gran pasión. Sí, esto. Bueno, ¿qué te dicen en tu casa? Ay, están muy orgullosos de mí, ¿no? Están contentos. Sí, sí. ¿Te fueron a ver cuando debutaste? Sí, sí. Los tres días. Los tres días. Sí, sí. Sí. Y, a ver, ¿qué consejos te dio tu viejo? Porque, está, tenés un padre que, aparte de ser criador, como me decías, fue jockey. ¿Qué piques te tiró? Y nada, que me focalice bien en esto y que le ponga mucho empeño, nada más. Si no empeña, no llega. ¿Él se insertó directamente en el hipódromo porque tiene condiciones o es fácil? O sea, se insertan casi todos directamente. En las piedras, en maroñas o en alguno del interior. No, él empezó en la escuela de aprendices, ¿no? Pero antes estaba variando también ya. Pero los de la escuela, los que hacen la escuela y egresan, ¿no? Los que pasan el filtro. ¿Casi todos se insertan en los hipódromos después? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, no. O sea, la chance laboral... Seguro, la chance laboral es ese. O es las piedras o es acá. Es muy alta. De seguro. No es que haces el curso, vas a la escuela y después no conseguís trabajo. ¿Trabajo hay? No, no, trabajo hay, sí. Pero hay que competir con los otros. Digo, porque ya te dije, hay muy buenos jockey. Entonces, por eso te tenés que extremar. Claro. En una carrera, ¿qué porcentaje depende del caballo y qué porcentaje del jockey? Y se tienen que acompañar los dos. El caballo es un 70%. Lo demás lo pone el jockey, un 80%, pero ese 20%, 10% es importantísimo. ¿Y qué tan importante es el conocimiento? Porque una cosa es correr un caballo por primera vez y otra cosa es estar corriéndolo hace un año, supongo. Sí, está bien. ¿Eso incide? A veces acertás que te dan un caballo en el momento y lo corres mejor que nunca. Mirá. Sin conocerle las mañas ni nada. Sin conocerle las mañas o las cosas que puedas hacer y lo agarraste en el momento de la carrera porque un jockey se lesionó o le pasó cualquier cosa y lo agarrás vos y te montaste, lo corriste y lo corres mejor que... ¿Entendés? Ha pasado. Pero si te dan a elegir es mejor conocerlo hace un año y correrlo todos los fines de semana. No, montarlo. Montarlo de mañana, entrenarlo para saberle alguna cosa. No, no, mucho mejor. Esto es un porcentaje chico. Vos, por ejemplo, el que montaste el otro día, ¿no? Cuando debutaste en Maroñas, supongo que a uno de ellos capaz que lo montaste por primera vez. Ya lo había subido ya. Ya lo había subido, pero en entrenamientos, no en carreras. En entrenamientos, en entrenamientos. ¿A este lo vas a seguir corriendo vos? Sí. Este ya es tuyo. Sí, sí, este sí. ¿Tenés sentido? Ya. Por ahora. Por ahora, claro. Por ahora. Bien. Bueno, ¿qué consejo le das vos a, de repente, a un botija que está mirando, que tiene un físico adecuado como para hacer jockey y que tiene ganas? ¿Cómo lo seducís para que se meta en el mundo del turf? Es bueno y que los primeros pasos son andar a caballo y tratar de entrar en la escuela. Porque, digo, si le gusta el tour, le va a gustar, y no es jockey, le va a gustar ser cuidador, entrenador o variador. O, digo, porque tenemos casos de que alguno no quedó y quedó como variador o como... O sea, siguen los pasos, pero en otra profesión, ¿no? Siguen con los caballos, pero en otra cosa, en otro método. Contanos algo de la mujer que egresó. Porque tenemos una jockey mujer ahora. Sí, sí. Alison, ¿verdad? Alison Núñez. Alison Núñez. 18 años. 18 años. Es la única mujer que quedó entre los 20. Sí. Exactamente. ¿Qué condiciones tenía ella? Ella había hecho equitación. Entonces ella venía con algo formado. Pero le sirve, pero no es lo mismo la equitación que competir. Bueno, pero se formó en la escuela y ahora ya es jockey, ya es jockey. Sí, está para salir como jockey en cualquier momento. Así que dentro de poco tendremos en Las Piedras o quizá en Maroñas a una yoqueta. Si es en Las Piedras, en Maroñas también. Sí, sí, puedo decir que si debuta en Las Piedras ya después pasa a Maroñas directamente. ¿Nunca hubo en el Turf Uruguayo una mujer montando un caballo? Sí, sí. Corriendo carreras. ¿Ah, sí? Te estoy hablando del hipódromo anterior, ¿no? Sí, sí, el hipódromo anterior. No, vieron, sí, sí. Ah, mirá. Vieron y llegaron a ganar alguna también. Mirá, bueno, pero ahora hace muchos años, desde el hipódromo nuevo, desde el año 2003 para acá no hubo... Ah, no. No, no, no. Nada. Residentamos con los primeros pasos esto. Muy bien. Bueno, gracias por visitarnos, ¿eh? Mucha suerte, felicitaciones. Y bueno, que venga, ¿cuándo es el próximo curso? Y ya, ahora ya se están inscribiendo. ¿Y cuándo empieza? Empezamos en abril, ¿no? En abril, vos ya no lo tenés que hacer. No, ya, ya tiró el chaleco. Ellos tienen un chaleco distintivo, ¿no? Para verlos de mañana. Entonces, cuando empiezan a correr ya lo dejan al chaleco. Era como el chaleco de estudiante. Exactamente, ahí está. Bueno, muchas gracias por visitarnos, ¿eh? A las órdenes. Que pasen bien.